Dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers. Con él aprendo mucho. Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Ellos están mostrando el futuro. ¿Estás más caballero? Ariel Santana. Bien, muchachos. Como el fin de semana fue largo, fue intenso. Espérate, Ariel, antes de... ¿Cuántas cosas le llegan a uno? Una imagen ahora que acabo de subir ahí, Sara, que dice de que donde eres malo yo se mata tan saco. Era donde estima vaca vaca. Esa es la última plaga del Apocalipsis. Oye a eso. Esa era la frase de Manolo antes. La frase de Instagram. Yo le pido al presidente y le ruego al presidente que a los vagos no me les dé trabajo porque se pierde la creatividad. Sí, sí, sí. Los vagos son los que hacen el mejor trabajo. Sí, pues es lo que tú dices. Deberían pagarle por eso. Sí, al vago deberían pagarle más para que sea vago. Que sea vago. Para que dedique a crear. Exactamente. Para que le dé bienestar a los que sí trabajan. Claro. Sí, de ese estresamiento. Entonces, como hablando de vagos, hablando de gente creativa, hoy se hace menester pasar a ese lado oculto de la fama. ¿Cómo? A ese lado oculto de la fama que hemos denominado el universo cinematográfico de Instagram o mejor conocido como la otra farándula. Ok, muy bien, muy bien. La otra farándula que ha estado muy encendida en estos días. Sí, la otra farándula está encendida. Está encendida. Más que la real farándula. La real farándula. Yo no sé de que ustedes van a hablar en el poquito. No, 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 no. Yo no sé exactamente. No, hay su cosita en la farándula oficial. No, hay mucha. Yo tengo seis informaciones. Sí, yo sé. La que tú tienes. No, tú sí va en coche. Un chimpancé, él me va cerrando. Él va en coche porque... Nosotros un gatito y uno adoptó. Él lo que tiene curiosidad, yo no entiendo. Por ejemplo, la otra farándula está más organizada que la farándula no. Sí. ¿Cómo así? Incluso más que la de Estados Unidos. ¿Qué? Ustedes saben que últimamente, hace unas semanas, se descubrió que una de las Kardashian le mintió a la revista Fox. Ay, Dios mío. No tenía todo eso cuarto. Muy grave. Sí, porque ella reportó cosas que ella cobraba. Ustedes son las mentiras. Ahora, en la otra farándula, las cosas sí están organizadas. ¿Cómo? Aquí yo tengo el tarifario de la mami Jordán. ¿Cómo así? ¿Cuánto? Por ejemplo, un post, un solo post, 15,000 pesos. 15,000 pesos. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Verdad? O sea, un intercambio son 6,000 pesos y la mercancía. ¿Y el intercambio? Exacto. ¿Son 6,000 y el intercambio? O es, el intercambio y 6,000 pesos. 6,000 pesos. No era para intercambio. Sigue, sigue. Aprendan, ¿eh? Aprendan a ese negocio. Es mezclado, es mezclado. Ella no lo quiere puro. Mezclame. No, no. Intercambio solo no. Dile a él, el intercambio. Dile a él, me lo diste solista. No. Como Rafael Solano. Y para ir a buscar, hay que pagar un taxi. Ahí está el adulto. Dale, sigue. Por ejemplo, si es un history, porque del history tú sales más rápido. Ajá. Y no lo ves todo el mundo, son 5,000. 5,000. Bien. 5,000. Ahora, hacer un concurso. Ajá. Que la mami y Orland diga. Ajá. Etiqueta, que sé yo, cuánta gente. Lo paso. Este es el producto que yo uso. 20,000 pesos. 20,000. Ok. Bien. Ahora, hacer un live una hora con una gente. Ajá. Son 1,500 dólares. Pero es como un live con una gente. O sea, ahora está todo el mundo pidiéndote like. Bueno, sí. O a su live y dice con este otro. Bueno, sí. Ah, ok. Bien. A ti, ¿cuánto te pagan cada vez que te contratan por live? Y, ¿cuánto te dio, Yldi? Es la buen dinero. O sea, ahí sí hay. Entre los dos no se sabe. Entre afectos. Es la parándula normal, nada más pagar la gracia. No te mandan ni un vino. Normal, ya lo sé. No te mandan ni un vino para ir hablando o qué. No, 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 no. Es la parándula normal. Afecto, afecto, afecto. Ya no más live. Si una entrevista son 50,000. Si le hacen una entrevista a ella. Ok, ok. Ya yo voy a poner el mundo no free live. La que más me gusta es. No free live y no free entrevista. La que más me gusta de la tarifa. Un sonido, 5,000 pesos. 50,000 pesos. 50,000 pesos. ¿Qué es lo que es un sonido? Un sonido. ¿A qué equivale un sonido? Vamos a ver si uno lo puede. Un sonido. Hay diferentes formas de esos sonidos. Ella te responde una cosa que tú no lo has dicho. Exacto. Y ella te dice que tú te cules sobre ella. Exacto. La mamí y orden y yo. Sí, estuvimos juntos, pero tú no hiciste nada. Es un sonido. Es un sonido. Sí, es un sonido. Y suena, ¿eh? Es un sonido. Philly Rodríguez, te voy a dar tres días. Tres días para que hable con tu esposa. Sí, no hablo yo. Pero en esos tres días hay tantos sonidos. Te voy a demandar por haberme difamado. Eso. Exactamente. Muy bien. El rumor mío con lugar de día. Y por último, ir a tu negocio y decir, son 25. Eso marca la entrada. El clock. 20.000. Otra cosa, por ejemplo. Es la camiseta. Sí. Es que ese audio. Ese audio. No, no hay problema. No, ella, ella con la cara allá. Esto es un salón. Y eso sí está caro. Esos sonidos son tan caros. Sí, sí. No, un sonido. ¿Cuánto guillat cobra ese? No, no, no. 25. 25. Pero cobra más que está bucada. El que no hace la publicidad aquí en el mañanero, el mexicano. Está bucada y cobra menos. Está organizada. Está organizada. Seguimos. En la farándula normal, es normal que ustedes, siempre alguien que le hace una canción a Shakira. Espérate, están dando reversa, cuidado. Adiós Siri. Eso fue anónimo. Un día esto va a explotar. Anónimo fue eso. Sigue. En la farándula normal, cada vez que Shakira pega un disco, aparece alguien reclamando el derecho de doctor. Sí, sí. ¿A Shakira no la deja tan tranquila? No. Un compositor demaratado. Sí. Nunca, nunca ha sido Emilio Estefan que ha dicho. Ese tema era mío. No, no, no. Siempre. Un compositor. Siempre que Shakira. Los famosos no se reclaman entre ellos. No, entre ellos no. Tú no oyes, Alejandro San. Ese tema es mío. Omar Alfano. Nunca le dijo a Luis Miguel. Juan Gabriel escribió siete mil canciones y nunca le reclamó ninguna. Es verdad. Dale. Pero ahora el primo Lucas está reclamando parte de los derechos de abrazo a un zapato. ¿Qué? Déjamelo ahí. Espérate para que me explique eso. El primo Lucas está reclamando los derechos no porque él haya escrito esa canción. No. No, sino porque él fue el que le mandó el meme, abuelita. Que él fue el que le mandó el meme. El meme. El meme de abrazo a un zapato. El meme original. Si te sientes triste. Que tampoco era original de Lucas. Exacto. No, no, no. Si no, un meme que a Lucas le llegó. ¿Qué puede ser original? O sea, que cualquiera puede reclamar. Quizás es que ellos están también utilizando el sonido como publicidad, como ya el sonido se vende. Sí. Exactamente. Se monetiza. O vuelve una unión, nadie sabe. Pues es una estrategia del mercado y no se están utilizando. Sí, porque Wisin y Yandel se juntan otra vez. Sí, normalito. Ellos se juntan y hicieron una gira. Vieron que no iban nada por separado. A todo esto van a tener que analizarse. Juntos nos han vuelto a pegar un tema. No, pero. 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 El problema de eso es que si tú estás bien, si una cosa va bien, ¿para qué tú quieres venir a ponerle la mano? Deja esa vaina así. Por ejemplo, hoy la gran noticia del fin de semana fue el Mediatul Amoroso del Meloso y la Perversa. Ah, sí. ¿De quién? El Meloso y la Perversa. De la Perversa. Que son los caros G. y Anoel de la versión Picapoglio. De la otra farándula. Tú te has hablado, tú te has hablado de la Perversa. Exacto. De la otra farándula. Es que con eso, con eso yo me acordé de bullying. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Yo me llego bullying a la vez. No se vas a poder. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Pero ahora han salido datos que quieren empañar esa relación. ¿Cómo? Sí. Porque le han hecho mucha bulla ahora porque ella está con el Meloso. Pero nadie salió a hacer ese gran estruendo cuando ella era novia de Jason Elmon. Tú te imaginas. Tú te imaginas. Jason Elmon. Son las ocho y sigue. Tú te imaginas. Danilo saliendo del palacio. Y penaltas que nos hará por la muñeca. Y dice. Don. ¿Dónde sabía? Usted dirá que la perversa ahora está. La perversa sube usted. Sube usted. Yo era el Meloso ahora. Sí, yo era el Meloso. Y dice Danilo. ¿Y los del Mono? Eso no era lo que estaba con Jason Elmon. Eso no era con Jason Elmon. Eso no era con Jason Elmon. Eso no era. No de Jason Elmon. Eso son las noticias que tú me llamas a mí. No sorprendió, presidente. Sabiendo que ella estaba con Jason Elmon. Y él llama a su casa para confirmar. Candy. Candy. ¿Qué verdad lo oye? Que ella hizo de moro. Candy, tú lo sabías y lo me dijiste. Candy. Por eso, Mariano. No me esperes para cenar. Le voy a hacer una visita sorpresa. ¿Cómo es posible? Yo me imagino. La perversa estaba contiendo. Apepico limpio llamando a Wanda a Isabel y diciéndole. Y su pítero de la perversa. Porque cuando ya estaba con Jason Elmon no le hicieron entrevista. Ahora es mi ignorancia. ¿Quién es Jason? Jason Elmon. No solamente la otra farándula, Manolo. El género oficial de la otra farándula es el movimiento paralelo. Exacto. El movimiento paralelo. Jason Elmon es un exponente del movimiento paralelo. Del movimiento paralelo. Ahora explícale lo que es el movimiento paralelo. El movimiento paralelo, dígase, todos los embolseros que han salido de la rama de Roche. De Roche y para acá. Jason Elmon, para que tú veas. Para que tú veas que fuerte la otra farándula. Jason Elmon tiene su cuenta verificada y el doctor Natrano. Y Mr. Black. Y Mr. Black. Y Judith. Judith. Y Judith la tiene que verificada. Y Ana Simono. Y Ana Simono se la... Eso es igual que la visita. Para que tú veas. Se la da el que se va a quedar. Y el que se va a quedar paseando. Mira, hay visas que han dado, que han revolucionado un barrio. Sí. Le dieron visa a Boquinín. Para que sepa. ¿Cómo? Sí, a Boquinín le dieron visa. Él fue sin nada. Mentira. Él fue a ver lo que pasaba. Y un señor, el dueño del almacén no tiene visa. No tiene visa. Se la han negado tres veces. A Boquinín le dieron visa. Pero el doctor se le responda. Y entra Boquinín sonriendo por la calle. Le dieron visa. Y me voy. Y no vuelvo. Y me voy. Ahora reunirle a Boquinín y el pasaje. En Buenos Aires. Un zapato para que vaya. Porque no tenga zapato. Un zapato para que no tenga zapato. Hubo que cambiar. Y apretarle un zapato a Boquinín. A apretarle a la maleta. A apretarle a la maleta. Y una maleta. Y apretarle no. Para que él pueda ver. Para que él pueda ver. Para que él pueda ver. Para que no vuelve ya. ¿Por qué no vuelve ya? Visaron un muchacho que era bailarín. Lo visaron en la tarde. Y en la noche la abuela lo cogió por un amado. Le decía. Mañana no te vayas que van a sospechar. No te vayas a ir a ver. Hoy se va y se me llama otra vez. Y hay cosas que. Por ejemplo. Manolo que está poco nutrido. Sí, sí, sí. Falta mucho. Tiene que tener más conocimiento. Por ejemplo. Quizás te hablan de Santiago. Ajá. De artes regionales. Y tú nada más piensas en el cocodrilo. Exacto, sí. Brenda Sánchez. Sí, sí. Francisco. Jumelle. Jumelle. Sí, sí. Ahora, si yo te pregunto. ¿Quién es la persona oficial de la otra farándula en Santiago? De Santiago. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Más mola? No. ¿Quién? La patrona. Ah, la patrona. Sí, la patrona. Ay, de la mía. Pero, ok. ¿Pero qué es la patrona? Porque yo conozco a la patrona. Porque tú la ves en las redes. En las redes, sí. Una rubia, espectacular, hermosa. Ella es heavy. Ella es heavy. Ella es heavy. Figura de eventos. Ella es figura de eventos. Figura de eventos. Yo la anunciaba. Y con nosotros. La locución de la real patrona. Y me dijeron. No, no. Ella lo que va ahí se siente. Ella está ahí. Ella está ahí. Ella es acto de presencia. Y se toma a hacer. Y le ponen una mujer. Le ponen una mujer. Pero ella bebe de otro. Porque la mujer es para que se vea. Para que se vea. Para que los otros se motiven. Ah, no. Y a ella le dice. El boca. Pero fácilmente en esa actividad la patrona estaba cobrando más que tú. Pero claro que sí. Claro. Esa es la fuerza. Que cobran más que la dimagora. En el outflyer del evento ya sale en el medio y Philly en un equipo. En un exiquito. Estará la presencia de la patrona. Y el humor de Philly. Y el humor de Philly. Y Antoni Sando abajo. Y Antoni Sando abajo. Ah, pero el de las ocurrencias de Víctor sí lo ponen. ¿Y cuáles las ocurrencias de Víctor? ¿Tú no conoces las ocurrencias de Víctor? No, muy bueno, Víctor. Pero Víctor está pegado. Ah, el morenito que llora. Muy activo, muy activo. Muy bien, Víctor. Muy bien, muy bien. Víctor está pegado, pegado. Líder en la otra farándula. Entonces, hay dos cosas que usted tiene que saber. Por último, primordial de la otra farándula. Que si usted se sabe esos dos nombres. Usted está más empapado de esa farándula que de la otra. Primero, ¿cómo se llama la ex-novia de Bolín? ¿Quién? La que saca la lengua. La India no es. No, la India fresh. La India fresh. Exacto, la India. ¿Cómo, Manolo? Sí, porque ellos hicieron famosos en la India. Ya tiene un 50 ganado. ¿Cómo se llama el otro de los piquilados? Bárbaro. No, la gente lo identifica ahora. El que se quedó de los piquilados y el que se fue de los piquilados. El bloque. El bronco. Y el bailarín, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? El bailarín. Que lo pelearon, lo pelearon. Era un payaso. ¿Tú te imaginas? Valdea el viso y llamando a recesión. Ya usted sabe cómo se llama ese. El que se fue, ¿cómo se llama? Y el que se quedó de los piquilados. De los piquilados. Mándeme eso, por favor. Ahí estoy oyendo. No, no, no. Majín. El de las... Ahí, el de ahí. Mira, tiene que... Así ha reportado el que se fue de los piquilados. Porque ya él no pertenece a la empresa. ¿Cuánto él está generando? ¿Cuánto está evadiendo? Porque él está registrado como un piquilado aquí. Como un piquilado. Y por qué no me voy a decir. Piquilado Entertainment es la empresa. Exacto. Muy bien. Pues seguimos con el bañanero. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!